They're calling. Let your voice be heard. Una vía para información es ir al teléfono 1-800-432-3924 y es el teléfono para la capital. Ahí, claro, te van a pedir tu dirección porque si vives en Missouri, no te van a escuchar. Tienes que vivir en Kansas. Te damos información sobre el internet. Es www.kansaslegislature.org. Si hablas por teléfono aquí al 816-931-5534, yo te puedo dar el teléfono, la información sobre el teléfono. Pero háblale a tus representantes. Diles qué es lo que tú tienes sobre estos asuntos y tu opinión y qué es lo que puedes, o sea, en tu opinión, qué es lo que se puede hacer. Algo que tienen que tomar en cuenta es que normalmente se toma como tres o cuatro personas que llamen sobre este asunto para que le lleguen a los intereses a los representantes. Así que entre más gente hable y se informe, más rápido lo van a tomar en cuenta. Algo muy interesante, el hecho de involucrarnos en las leyes que tienen que ver con nosotros y pues ya se ha dado aquí la información con relación a dónde ustedes pueden llamar para preguntar acerca de estas tres leyes. ¿Pudieras dar un poco de énfasis de cuáles son las tres leyes, Luis, por favor? Es nomás una ley, pero tiene tres puntos de vista que ellos tomaron. ¿Puedes enfatizar un poco más sobre las tres principales cuestiones de la ley que tuviste? Tuvimos que van a ponerle multas a los negocios que ellos normalmente saben que son ilegales porque hay vías de comunicación que el gobierno ha puesto para que un negocio hable y se informe sobre a quién están ocupando. Prohibiendo los beneficios públicos a los ilegales y requiriendo que los policías, al pararle por cualquier infracción, le tomen en cuenta que por basada del estatus de su ciudadanía. Basically, the three main issues of the bill were placing fines on businesses who no only hire illegal immigrants. And I know that there are, what the government wants the businesses to do is use the database that they have to research, background check. Yeah, the name of that is called E-Verify, and actually, according to some recent studies, that database has been shown to be about 10% ineffective, which is 10% of people going through it will not be caught by the program, so the program doesn't really work. Básicamente, el programa que el gobierno tiene no está trabajando como debe de estar, o sea, tiene sus fallas, y el problema que ellos tienen como estudiantes es que le están poniendo la carga a los negocios cuando el sistema no está funcionando bien. Basically, what I said was, it was kind of like your fault, and correct me if I'm wrong, that the burden is being placed on the small businesses to use the system where the system isn't really working. But it's going to be their fault. Exactly. And in those businesses, they get penalized with a loss of their business license, and that's a lot. Y una de las multas que sucede tocante al negocio es que va a perder su licencia de negocio, y es, pues, es su vida, es bastante que perder. Definitivamente, hay mucho que decir en cuanto a la mayoría de las propuestas de ley, y es bien importante el hecho de que ustedes estén observándolas y dar su punto de vista, y, pues, también que la comunidad se involucre en esto. It's very good to see that you're out there, getting informed with the issues, and informing us of what's happening. Vamos a ir a algo de interés para nuestra comunidad, y continuamos un poquito más en la plática. We're going to cut for a short commercial or announcement. Elisitar empleo, llame a la Comisión Estadolidense de Igualdad de Oportunidades en el Empleo al 1-800-669-4000. Es ilegal que un empleador lo discrimine debido a su raza, color, sexo, nacionalidad, edad, religión, incapacidad, o por embarazo. Llame al 1-800-669-4000. Así es, amigos, pues, continuamos aquí en Diálogo Abierto, informando, compartiendo y conversando, y en esta ocasión, pues, con el señor Mikey Fletcher, quien es estudiante del KU en Bienestar Social, y también con la intervención de Luis García, nuestro compañero aquí en WKFI, pues, que prácticamente es quien está conversando con Mikey y traduciéndoles a ustedes la información tan importante con relación a estas propuestas de ley. We want to remind you that you're listening to Open Topic or Open Dialogue here on 90.1 FM, KKFI. We're speaking with Mikey Fletcher, a student of KU Social Welfare. Así es. No sé si quieras agregar algo al respecto de la información o alguna otra cosa que quieras comunicarnos. Una de las cosas que le quisiera preguntar es, ¿qué, o sea, qué soluciones él sugiere para este bill? She's asking if you wanted to amend or add something to it, and I told her that I would like to ask you if you have any comment on, you know, solutions to this bill. Well, that's been something that, you know, as a KU student, you know, is going through this process of learning about everything. One of the big issues when we go and talk to our representatives is they ask, do you have any solutions for this bill? It's easy to say we don't like it, but do you have any solution? So some of the... Una de las cosas que él dice es que cuando le hablas al senador o a tu representante es que él te va a preguntar qué es lo que tienes contra el bill. No solamente le puede decir no me gusta. Entonces si tienes un desacuerdo con el asunto, él te va a preguntar cómo lo podrías arreglar. One of the things that we see regarding the issue of having all the law enforcement officers inquiring into the citizenship of anyone being arrested is that these are not trained, these officers are not trained in immigration reform and not trained in immigration law. So we would propose that they would all go through a training process. Una de las cosas que él propone es que si van a requerir que los policías empiecen a investigar sobre la ciudadanía de los que están siendo detenidos es que los eduquen porque realmente no tienen la educación sobre los temas de migratoria. Así que una de las soluciones es que le den clases o los eduquen a los policías para que estén haciendo algo que sepan, no más porque les dijeron que lo hicieran, lo van a hacer así nomás. Es parte, Luis, nada más para enfatizar un poco, ¿es parte de lo que la ciudadanía puede proponer al hacer las llamadas al Senado? ¿Cómo la ciudadanía? O sea, las personas que deseen llamar, ¿es parte de lo que se puede proponer que eduquen a los policías antes de que esa ley esté? Sí, es lo que él está diciendo, que es una de las soluciones que él ve que se puede tomar en cuenta cuando tú le hables al representante y decirle, una de las soluciones que yo pienso que a lo mejor es que eduquen a los policías antes de darles ese cargo. So, she was asking if that was a solution that anybody could, you know, suggest. And I told her, yes, you know, that's what they want. Sure, definitely. Another good solution that we've looked at is with the small businesses. A lot of the businesses are very small, and we would like to propose that there be an exemption for businesses that have less than 20 employees. For those businesses, it would be very hard to recover from a penalty of losing your business license. Una de las cosas que también ellos sugieren es que ellos piensan que sería apropiado que un negocio que tenga menos de 20 empleados sea, o sea, que no sea afectado por este bill, porque sería mucho, muy difícil para que uno...